Morelos Trabajando Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Este ejercicio donde semana a semana nos encontramos y reencontramos, como en esta ocasión, con los hombres y con las mujeres, con las mujeres y los hombres que están haciendo frente común con la sociedad modelense desde distintas áreas de responsabilidad para que podamos vivir mejor en un Estado y una sociedad de derechos, con igualdad de oportunidades, sin discriminación y con un desarrollo social armónico. Soy Carlos Félix, en nombre de todos mis compañeros del Instituto Modelense de Radio y Televisión, quien nos sintoniza a través de Canal 3 en su sistema de señal aérea abierta y Canal 121, el sistema de cable. Pues bienvenidos a esta nueva charla con la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, el Gobierno de la Nueva División, Adriana Díaz Contreras. Secretaria, qué gusto volvernos a saludar aquí en Morelos Trabajando. Es un gusto. ¿Cómo estás? Muy contento de saludarla y usted pasó el Día de la Mujer, ¿cómo lo festejamos? Todos los días debían ser Día de la Mujer, no más el Día Internacional, que es un buen momento para hacer un alto, ¿no? Es una fecha que se celebra y hacer un alto, una reflexión sobre lo que estamos haciendo dentro del Gobierno de la Nueva División. Es muy importante destacar a todas las mujeres del Estado de Morelos, que sin duda este gobierno ha puesto la punta de lanza a nivel nacional en cómo se integra el gabinete y que mucho tuvo que ver nuestro gobernador Graco Ramírez en darnos el voto de confianza a las mujeres. Eso es algo muy importante porque no solamente es el discurso, sino en los hechos. Dentro del gobierno del Estado de Morelos y su gabinete está integrado el 50% por mujeres y el 50% por hombres. Y esto es algo de verdad ejemplo nacional. Y es ahí donde realmente ves la estrategia de la transversalidad de género, no tan solo en el lenguaje, no tan solo en el discurso, sino también en acciones concretas que vienen a reivindicar a las mujeres. Pero además, si me permite el comentario, en tiempos pasados, pues sí se le daba un lugar, había unas, hasta por cuota, ¿no? Híjole, hay que cumplir la cuota. Que estoy de acuerdo con las cuotas, ¿eh? Ay, denles cualquier, sí, pero decían, cumplamos con la cuota, ay, denle cualquier cosita como para palomear. No, áreas de responsabilidad, áreas de veras importancia. Las mujeres hemos trascendido y gran parte de nuestra responsabilidad es podernos capacitar, es poder estar enteradas de lo que está pasando en nuestro Estado, en nuestro país y sobre todo demostrar que tenemos esa capacidad y podemos desarrollar la misma capacidad. Anteriormente, comentar que las mujeres se les encajonaba a ser amas de casa, a no ir a la escuela, a lavar y a planchar. Para eso eran las mujeres. Hoy en día, creo que las mujeres hemos demostrado y muchas mujeres que están a la vanguardia, que han ocupado puestos muy importantes, tanto a nivel como servidoras públicas, como políticas y también aquellas que dan, hacen vocación de servicio social para la comunidad. Entonces, creo que este es el momento de las mujeres y es el momento en que las mujeres tenemos que dar lo mejor de nosotras y desarrollarnos profesionalmente. Todos los días son el Día de la Mujer. Y la frase coloquial es, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Ahora es, a un lado de una gran mujer tenemos al subsecretario de Acciones Perioditarias de Combate a la Pobreza, César Enas. Señor subsecretario, César, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Que no nomás es mío, es nuestro y lo compartimos. Muchas gracias. Además, nos vamos fogeando en esto de la charla y los medios y las cámaras, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo van, César? Bien, bien, bueno. Comentarte tres grandes rasgos que me gustaría platicarles. Estamos en, cerramos un año muy importante con la construcción de principios, de valores, de instituciones. 2014 lo vamos a consolidar. Yo te diría, en primer lugar, estamos en el proceso de construcción de instituciones. Se aprobó la Ley de Desarrollo Social, que no había en el Estado. Estamos construyendo el reglamento, estamos haciendo que participe en la ciudadanía, las organizaciones civiles. Vamos a trabajar en conjunto con esas nuevas instituciones, con municipios, con delegaciones, con delegaciones federales de dependencias, con congreso, etc. Vamos a construir todo un andamiaje institucional muy importante, todo 2014, y que nos va a colocar en los primeros lugares en materia legislativa, institucional, como referente. Ahorita que hablas, perdón que te interrumpa, de esa relación respetuosa, institucional, pero coordinada, sin distingos de partidos, de gobiernos, de niveles, con delegaciones federales, la cruzada contra el hambre es uno de los temas que más se ha percatado la sociedad que está en marcha. ¿Ustedes están sumados a este programa? Sí, totalmente. Me corresponde a mí dar seguimiento a la cruzada. El año 2013 fue muy importante de aprendizaje. Trabajamos solamente en el municipio de Cuernavaca. Se llevaron a cabo más de 100 millones de pesos en acciones. Y bueno, este año se anuncia que se suman seis municipios más, que es el municipio de Temisco, municipio de Puente Dixla, Ayala, Jutepec, Cuautla y Yautepec. Son municipios que se agregan en gran medida por el número de personas que se encuentran en alguna condición de pobreza. Y bueno, vamos a tener un trabajo muy importante. En días recientes se instaló la Comisión Intersecretarial, donde se sumaron ya estos municipios formalmente. Y vamos a tener todo un trabajo de asimilación, de capacitación, de construcción, de todo lo que hicimos en 2013 y que nos sirvió de experiencia para facilitar los trabajos este año. Secretaria, en alguna ocasión previa, cuando charlábamos aquí frente a las cámaras y micrófonos de Canal 3, decíamos qué bonito que existe una Secretaría, una dependencia especializada, focalizada en el desarrollo humano. Y podemos pensar en muchos programas, pero la patria es primero y la panza es primero. Si no tenemos primero satisfecho lo mínimo esencial, ¿cómo podemos tener la energía y el empuje? Entonces, este programa y este tema de la cruzada contra el hambre es fundamental. Sí, comentarte que la estrategia es el alineamiento de todos los programas federales, estatales y municipales para abatir el rezago de los indicadores de pobreza multidimensional. Eso es algo muy importante y creo que los delegados federales han dado muestra, al igual que los secretarios del gobierno del Estado, esa muestra de la suma de esfuerzos y de programas para dar buenos resultados en este ejercicio fiscal 2014. Comentarte que hemos instalado la comisión intersecretarial, estamos alineando programas, estamos buscando sinergia para abatir este rezago. O sea, estamos metiendo en nuestras redes también a los delegados federales, y están en Morelos, y a veces era como que gente muy ajena, ¿no? Como que yo traigo mis órdenes de arriba y tengo mis programas y si en algún momento coincidimos, qué padre. Pero ahora no, estamos en la misma frecuencia. Somos parte de una nueva cultura de coordinación interinstitucional y somos ejemplo nacional. Quiero decirte que hemos sido reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal porque hemos logrado estas sinergias entre todos los actores, los servidores públicos para poder ponernos de acuerdo y más allá, a veces es muy difícil que entre pares podamos lograr sumar estos esfuerzos, pero al final nos queda muy claro que están los morelenses y con los morelenses y para los morelenses tenemos que trabajar. Pues eso habla de madurez, de compromiso y de responsabilidad, y es aplaudible. Hablábamos y hacíamos referencia antes de entrar al aire que platicamos en nuestro espacio radiofónico, una mañana, del Día de la Lengua Materna, la Semana de la Cultura Indígena, y ese renglón, dicen, son bien poquitos, ¿no? Pues son los auténticos mexicanos, merecen todo el respeto, toda la dignidad del rescate del náhuatl, su artesanía. ¿Cómo atendemos a este grupo de vulnerables? Claro que sí, bueno, comentarte que en el 2014 vamos a consolidar todos los programas que tienen que ver con la atención a los grupos vulnerables, la población indígena que se encuentra dispersa en los 33 municipios, pero bueno, conocemos algunas localidades muy importantes. Vamos a tener este año una inversión muy importante de más de 200 millones de pesos en infraestructura básica para pueblos indígenas, que son cuatro rubros, electrificación, caminos, drenaje y agua potable, que es asegurarles un piso de condición mínima para el desarrollo de sus localidades. Son 58 obras que este año se aprueban. Y decirte que entre 2013 y 2014, que es ya el ejercicio del gobierno de la nueva visión, se ha invertido más que lo que en cinco años anteriores, ¿no? El gobernador le ha dado un impulso muy importante a las localidades indígenas que puedan eliminarse o reducirse las brechas que existían con relación a las ciudades. Y bueno, también vamos a reforzar los proyectos que tengan que ver con el desarrollo productivo de las localidades y promover aspectos muy importantes para la población indígena como la cultura, ya mencionabas la lengua, o incluso la justicia, ¿no? También estamos trabajando muy importantemente en ese rubro. Sí, y solamente... Respecto a usos y costumbres. Así es. Y comentarte que son 300 millones de pesos en dos años. Y tenemos 500 becados porque están aprendiendo su lengua en el Estado. Beca Salario está también actuando de manera transversal para conservar la lengua del Estado de Morelos. Entonces, eso realmente hay que resaltarlo. Y sobre todo, la participación de los 17 municipios del Estado en este programa de infraestructura básica para pueblos y comunidades indígenas. Pues vamos a continuar charlando acerca de lo mucho que se está haciendo y lo que viene también en 2014 en relación a las actividades que realiza la Secretaría de Desarrollo Social y sus titulares. Antes de la pausa, regresamos a Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy dedicamos este espacio a conocer las labores, las acciones concretas, directas y lo que viene también en cuanto a la función que realiza la Secretaría de Desarrollo Social. Ya hemos platicado con la titular, Adriana Díaz Contreras, que además uno de los grandes méritos de la Administración Pública es dejar a un lado el celo y aprender a delegar, tener un buen equipo en el cual confiar. Y creo que es uno de los grandes méritos también de cómo han fluido las acciones prioritarias de esta Secretaría. Y por ello, yo le pediría al Subsecretario de Acciones Politarias de Combate a la Pobreza, César Arenas, que tocáramos rápidamente algunos de los temas. Son muchísimos. Pero a ver, se me ocurre primero que nada, migrantes. No somos zacatecas, no somos Michoacán, pero hay un sector que se va, gente que se queda, hay quienes regresan y hay muchas cuestiones. No hablemos del caso de Elgar Tamayo, que fue lamentabilísimo, ¿no? Y es un extremo. Pero sí los apoyos para reinsertarlos, para que aprovechen las oportunidades, para que la cohesión de la familia no se pierda. ¿Qué estamos haciendo para apoyar a los migrantes? Sí, seguro. Estamos bajo una estrategia de atención a migrantes y sus familias, como bien lo dices. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación ha reconocido incluso los trabajos que tenemos en el Estado. El año pasado tuvimos una inversión muy importante en infraestructura para la población que reside en, población migrante, o sus familias que residen en el Estado. Y vamos a seguir consolidando este proceso. Tenemos instalado ya un comité de validación de proyectos para migrantes que vamos a impulsar este año las obras más importantes y prioritarias. Además, un programa estatal de atención a migrantes y sus familias donde damos apoyo para que ellos puedan tener su documentación personal, trámites que puedan facilitarse tanto los que vienen para acá y traen documentación en otro idioma y puedan tenerle la legalización en el Estado. Hay documentos muy importantes para la educación, para el caso de tramitar documentación personal. Y es un proyecto, un programa estatal que cuenta con un recurso y que tenemos una relación muy importante con las familias, con los clubes de migrantes, y vamos a seguir impulsando durante el 2014. Parte también, bueno, me gustaría comentar que de los grupos vulnerables que estamos tocando es el de adultos mayores. Tenemos una muy buena relación con la delegación del INAPAM, con CEDESOL, hemos promovido de manera coordinada lo que es el programa 65 y más, que es una transferencia económica para que puedan complementar sus recursos. Hemos aumentado a 100 mil aproximadamente el número de afiliados y vamos a seguir con la promoción para que podamos tener cobertura total en el Estado. Y en el caso del INAPAM, acciones complementares que tienen que ver con la atención y el desarrollo y la protección de las capacidades de los adultos mayores. Estamos también próximos a suscribir un convenio donde va a venir la directora general del INAPAM y el gobernador. Y por último, la población de escasos recursos. Tenemos ahí también un alineamiento de programas, especialmente empleo temporal y desarrollaciones prioritarias, en donde estamos atacando un indicador muy importante que es el de calidad de la vivienda y servicios de la vivienda. Estamos invirtiendo de manera coordinada estos programas para mejorar el acceso al agua, tener unidades básicas de vivienda en condiciones dignas. No quisimos dividir recursos bajo estrategias diferentes, sino focalizarla a una muy específica que es la vivienda, que es uno de los lugares donde se puede cortar el ciclo de pobreza. Si una persona tiene una vivienda digna, elimina situaciones de insalubres, tiene una condición de seguridad en cuanto a ofrecer condiciones de vida para su familia. Y es donde empezamos a focalizar estos recursos. Esto, hay una sigla que son PDZP, Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias. Zonas Prioritarias. La atiné. ¿Cómo está esto y cuáles son esas zonas prioritarias? Es un catálogo que nos envía o que nos aprueba la Cámara de Diputados y que debe ser observado por las Secretarías de Desarrollo Social y que en coordinación con la Delegación de Sede Sol trabajamos en aquellas zonas que son de alta y muy alta marginación. En el estado de Morelos tenemos todavía zonas de muy alta, alrededor de 50, y bueno, de alta marginación, más de 200. Entonces, lo que se busca es reducir estas brechas territoriales donde hay mayor condición de pobreza porque no se cuenta con los servicios, porque las personas que viven en esas zonas no tienen comunicación suficiente o no tienen oportunidades de empleo. A través del Programa de Empleo Temporal y Desarrollo de Zonas Prioritarias, además de focalizarlo en esos territorios, promovemos que la misma comunidad se integre a trabajar, a laborar, por un bien que va a servir como patrimonio. Eso requiere un trabajo de planeación, de identificación y luego viene la estrategia, o si no, es como lanzar ahí a ver a dónde cae, a ver si la atinamos que funcione. No, esto está perfectamente focalizado. Sí, este año, en el 2013 y 2014, vamos a continuar con esa estrategia focalizada a estas zonas, a estos polígonos y sobre todo enfocado al mejoramiento de las condiciones de vida y de las viviendas de las familias. Muy bien. Secretaria, ahorita que escuchaba hablar a César, no sé por qué, o a lo mejor sí sé muy bien por qué, Morelos fue seleccionado por la OCDE junto con Inegi para ser uno de los estados pioneros de seis países, nada más, por sus políticas públicas para crear indicadores confiables y en base a esos indicadores ir trabajando con objetivos específicos. No es casualidad, es decir, hay un proyecto, hay una idea, una convicción y se me hace que este ejemplo de su secretaría viene a ser como que el mejor modelo que podemos conocer. Bueno, tú lo has dicho, no es una casualidad, sino es una búsqueda de ir perfeccionando la evaluación de cada uno de los programas, que no tan solo se diga hemos invertido tantos millones de pesos o hemos beneficiado a tantos morelenses, sino bien lo dice el Coneval, la pobreza se mide, pero también se evalúa. Y en ese espíritu es como nuestro gobernador, como siempre, ha impulsado ante la OCDE este convenio que se ha firmado, donde el Inegi también está jugando un papel muy importante para medir no tan solo los siete indicadores que se evalúan de pobreza multidimensional a través del Coneval, sino también buscar otros indicadores conjuntamente con la OCDE de bienestar, que tiene que ver precisamente con la finalidad de ver qué percepción tiene la gente y qué bienestar se está teniendo o están teniendo todos los morelenses. Entonces, estamos trabajando en ello. En septiembre estaremos dando a conocer ya de manera pública estos indicadores. Estamos teniendo mesas de trabajo que nos están permitiendo también dar a conocer nuestra opinión como responsables de la política social del Estado de Morelos. Sí, medir para evaluar y evaluar para mejorar a nivel regional, municipal, un poco más globalizado. Dicen, bueno, ¿cómo voy a medir el bienestar? Sí se puede, claro. No nada más con cifras y datos duros, también con la expresión de las personas. Pues yo me siento feliz, yo me siento tranquilo, yo me siento escuchado. Cosa que puede cambiar toda la medición. Así es. Sí, la idea es no solo considerar la medición a partir de variables de pobreza, sino también esto que tú decías, la felicidad, la seguridad, la cuestión cultural, la cuestión ecológica, las redes que existen, la participación. Es un conjunto más amplio que permite no solo medir la pobreza, sino también el bienestar de la ciudadanía. Y eso es fundamental. No podemos nada más, pues me late que por aquí vamos muy bien. Siento que hemos avanzado. No, no, no. Hay indicadores, hay tabuladores internacionales, pero reitero, que se den las condiciones, que Morelos sea punta de lanza otra vez, aunque suene de, ay, estos cuates como presumen. No, no, no. Es compartir que verdaderamente el proyecto. Eso es lo que estamos haciendo y eso creo que es algo muy importante que la ciudadanía sepa, que hay esa apertura de escuchar, esa apertura de modificar y esa apertura de mejorar las cosas. Creo que eso es algo muy importante. Así es. ¿Me permite decir algo muy rápido? Sí, porque ya te vamos a despedir. Claro que sí. Este año también vamos a trabajar por una brecha muy importante, que es el coordinarnos con los municipios a través de un fondo de inversión de infraestructura municipal, donde ahora se vuelven casi como nuestros aliados porque tienen que hablar el mismo idioma, tienen que hablar el idioma de Coneval, el idioma de los indicadores, el idioma en el que hemos venido trabajando con la federación, ahora Federación Estado y Municipios, a través de este fondo de infraestructura social. Vamos a atacar los indicadores, es obligación ahora para los municipios que si tienen en una localidad un indicador muy importante, digamos, rezago en electrificación o en agua potable, tienen que invertir directamente en eso. Ya no pueden como que inventar o dejar de lado un poco ese problema. Entrarle todos a la agenda desde la cual se ha ido transformando con el Legua 4, con todo este asunto en la misma frecuencia y en el sistema horizontal. Gracias a César Arenas, que es el subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza, por tu charla, por tus datos, siempre tu apertura. Y después de la pausa, si ya hablamos con el subsecretario de Acciones Prioritarias, vamos a platicar con el subsecretario de Acciones Complementarias, Marcelino Montes de Oca. Antes, mensajes, pero enseguida volvemos rapidísimo. Esto es Morelos Trabajando. Morelos Trabajando es un testimonio, es un ejercicio de rendición de cuentas y hoy estamos platicando, conversando y palomeando los pendientes y las múltiples acciones de la Secretaría de Desarrollo Social. Yo creo que debe estar usted muy contenta, secretaria, muy satisfecha, pero hay mucho trabajo por delante, ¿no? Claro que sí. Bueno, hoy nos acompaña nuestro subsecretario de Acciones Complementarias. ¿Y por qué acciones complementarias? La respuesta es, terminamos las acciones prioritarias, agua, electrificación, drenaje, hacinamiento en vivienda y nos pasamos a las complementarias, que es el entorno. Y entonces nuestro subsecretario nos tendrá ahí mucho que decir respecto a las acciones complementarias que estamos ejecutando en la Secretaría de Desarrollo Social. Pues señor subsecretario de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza, Marseguino Montesioca, bienvenido a Morelos Trabajando, otra vez. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Pues muy contento de estar aquí para poder comunicarme con la población de Morelos y decirles que una prioridad del gobierno de la nueva visión es precisamente terminar con la inseguridad que se vive. Y por supuesto que el programa de rescate de espacios públicos contribuye profundamente en esta estrategia que tiene el gobernador de terminar con la violencia. ¿Por qué es fundamental? Porque nosotros buscamos a través del rescate de espacios públicos que estos lugares que son de concurrencia de las familias y que ahora son abandonadas o abandonados porque ya fueron, se hicieron de ellos ya los maleantes, los delincuentes, estamos buscando que se rescate precisamente como dice su nombre del programa para que nuevamente las familias puedan estar ahí y tener armonía y que conviven no solamente entre familias sino con las demás familias y de esta manera contribuir para la reconciliación entre las familias y por supuesto en la sociedad en su conjunto. Y espacios públicos es desde el frente de nuestra casa donde de niños jugábamos en la calle con los vecinos hasta la cancha deportiva de la colonia, etc. La plaza, el kiosquito, todos esos espacios que uno va dejando y que otras personas con otros fines van ocupando. Por supuesto y tenemos ejemplos muy claros, no solamente lo decimos en la palabra, sino que ya nosotros en el 2013 intervenimos espacios en 20 municipios con una inversión de 40 millones de pesos donde anteriormente solamente participaba la federación y los municipios. Ahora ante la preocupación profunda que tiene el gobernador, también el gobierno del estado participa con la economía y estamos hablando de que paralelamente a lo que pone el municipio, eso pone el gobierno del estado. Y tenemos ahí ejemplos muy extraordinarios, muy importantes, como en Yautepec, por ejemplo, de una cancha que estaba en total abandono y que ahora la gente ahí se reúne para hacer actividades lúdicas incluso, para hacer talleres, torneos. Porque paralelamente al rescate de la parte física traemos nosotros aparejado el rescate a través de acciones sociales donde entra todo esto. Hay programas que se imparten a la población precisamente contra la violencia y para prevenir todos esos actos que están aquejando al estado de Morelos. A final de cuentas queremos vivir y vivir bien en nuestro entorno que es nuestro hábitat. Hay un programa que se llama así, ¿no? Hábitat. Hábitat, exactamente. Este programa está hecho fundamentalmente para los municipios altamente y muy densamente poblados, que son Jutepec, Cuernavaca, son ocho. Temisco, Emiliano Zapata, Xochitlpec, Yautepec, Cuautla. Este programa lo que busca es contribuir a estos polígonos que ya están ahí hechos, donde se ha detectado que hay un rezago en esta población, en infraestructura sobre todo, de dotarles de esta infraestructura para que puedan tener mayor bienestar. Estoy hablando yo de que, estamos hablando de que se han metido ahí pavimentaciones, agua potable, alumbrado público, etcétera, ¿no? Entonces, también este programa, paralelamente a lo físico, a las acciones físicas que se hacen, tiene consigo acciones sociales. Un ejemplo muy importante que yo podría mencionar es el que se hizo en La Varona y en Bosques de Cuernavaca. Ahí se invirtieron 50 millones de pesos, 50 millones de pesos y verdaderamente hay una transformación profunda en la forma en que vive la gente. Nosotros podemos dar testimonio del antes y el después y podemos ver que si estos programas que impulsa el gobierno de la Nueva Visión contribuyen a esto que estamos diciendo. Sí te cambian literalmente la vida, ¿no? Profundamente. Profundamente. O sea, te hacen más disfrutable tu entorno, más seguro. Si estás más tranquilo, eres más productivo, hay más armonía en la casa. O sea, son una serie de cosas que a veces uno no ve como cuando falta el alumbrado público. Una cosa tan sencilla. Hay inseguridad, no sales en la noche a la senaduría y si no vas a la senaduría el negocio se empieza a afectar y no hay convivencia familiar. En fin, es un círculo que queremos que sea virtuoso más que vicioso, ¿no? Exactamente. Y fíjate que estamos aprovechando nosotros que estos recursos extraordinarios que se dan por una vertiente que se llama precisamente de prevención del delito y ahí vamos nosotros, estamos nosotros participando y estamos nosotros interviniendo en estos lugares. Cuando se hizo la clausura de los talleres, vimos nosotros a las señoras bailando zumba, verdaderamente convencidas de que eso que están haciendo es lo que necesitan para transformar su vida personal, familiar y por supuesto en la comunidad. Eso es algo bellísimo porque ves que está la madre de familia bailando zumba y por otra parte los niños jugando ajedrez. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Es algo muy padre, ¿no? Claro. Secretaria, si alguien siente algo suyo, lo cuida, lo protege, lo promueve, lo salvaguarda. Si hay ese sentimiento de que me es ajeno porque está sucio, porque no está habilitado, pues lo voy soltando, ¿no? Y eso, insisto, lo ocupan otras personas que tienen otros fines completamente diferentes. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que uno de los objetivos principales tanto de rescate de espacios públicos como de hábitat es buscar la cohesión social, es buscar que la gente participe, se dé cuenta de lo que está pasando en su territorio, hacerle conciencia, invitarlo a diferentes talleres y a partir de ahí empiecen ellos a buscar estas sinergias que les permita vivir en su entorno y estrechar esos lazos de solidaridad y sobre todo de participación para que en un futuro puedan ellos empezar a ser generadores de su propio desarrollo. Se amalgama la sociedad y es un blindaje, literalmente, ¿no? Claro, precisamente, se logra la cohesión social, se logra realmente que los ciudadanos vean por los ciudadanos. De otra forma, estar resquebrajado y pues esas fisuras permiten que entren otras acciones nocivas. Y si esa nota decíamos, subsecretario, de que es muy importante la acusada contra el hambre porque los satisfactores primarios son fundamentales, ¿qué lugar hay más importante para el ser humano que su refugio, su morada, su centro familiar, su vivienda, su casa? ¿Qué hacemos por ello y por ellos? Tienes mucha razón y fíjate que en este tema el gobernador ha gestionado que en el municipio que únicamente se había considerado como dentro de la cruzada que era Cuernavaca, gestionar 142 viviendas para esta gente de Cuernavaca precisamente para mejorarles su vivienda, para tener una vivienda como su nombre lo indica, una vivienda digna, donde tienen ahí espacios como dos recámaras que tienen su baño y evitar el hacinamiento. Hemos hecho nosotros un estudio y esta gente donde estamos, esta gente que es nuestro objetivo, antes vivía en casas de material de desecho, en láminas de cartón, en condiciones muy precarias, muy precarias. Y esto, esto les va a cambiar la vida y por supuesto va a contribuir para que la familia sea más feliz y esté más contento con su gobierno, por supuesto, pero sobre todo con ella misma, para ser más productivo para la sociedad. Cambiar la vida y cambiarla para bien porque luego hay cambios que no son tan buenos. Vamos a hacer una pausa, será brevísima, pero seguimos la conversación con toda esta gama de acciones, de programas, de proyectos, de resultados en materia de fortalecer el desarrollo social. Morelos con la titular y los subsecretarios de diferentes ramos. Antes, la pausa y volvemos a Morelos Trabajar. Estamos de regreso en Morelos trabajando este pendiente de los horarios de transmisión y repetición del programa para que conozcamos mucho más de cerca lo que estamos haciendo en diferentes campos del servicio público, del gobierno del Estado, del gobierno de la Nueva Visión. Hoy charlamos con las instancias que tienen que ver con la Secretaría de Desarrollo Social. Ya despedimos y le agradecemos que haya venido al programa el subsecretario de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza, Masino Montes de Oca, pero en esta continuidad secretaria hay otra subsecretaria que está aquí presente que tiene que ver con la participación social y el desarrollo comunitario. Así es, no puede haber desarrollo comunitario ni si no hay la participación de los ciudadanos y creo que parte importante de esta estrategia del gobierno de la Nueva Visión tiene que ver con la reconstrucción del tejido social y ¿quién es el tejido social? Los ciudadanos y a partir de ahí poder iniciar todo un plan estratégico de participación que nos permita tener ese vínculo y un vínculo directamente con los ciudadanos. Es por ello que nuestra subsecretaria es la responsable del empoderamiento de la ciudadanía, de la construcción de la ciudadanía y poder lograr esas sinergias de la ciudadanía para poder ella, la ciudadanía, ser partícipe de su propio desarrollo. Pues bienvenida a Buenos Trabajando Blanca Almazo Rogel, subsecretaria de Participación Social y Desarrollo Comunitario. Qué gusto reencontrarnos y ¿cómo vamos? Pues muchas gracias por la invitación y con el gusto de saludarte. Vamos muy bien. En esta subsecretaría tenemos programas que tienen que ver con la intervención ahí en el lugar, con la organización de la ciudadanía, de los vecinos y de todos los programas que tienen que ver también y que están dirigidos a empoderar a las mujeres. en este sentido. En este sentido, tenemos el programa, uno de los más importantes de este gobierno de la nueva visión, el programa Empresas de la Mujer Morelense, Jefas de Familia, que se implementó en el ejercicio fiscal 2013 como una nueva creación para una característica especial que guarda nuestro Estado. Acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y decíamos con la secretaria todos los días son el Día de la Mujer, ama de casa, profesionista, joven, estudiante, las niñas son mujeres, están en formación de seres humanos completos e integrales y el apoyarlas como grupos vulnerables son las cabezas de la familia, son las que sacan adelante la tradición de la mujer fuerte, comprometida. No es un cliché del cine mexicano, es una realidad. Así es, Carlos. En la Secretaría de Desarrollo Social nos enfocamos precisamente en esto, en donde sabemos que nuestra sociedad ha cambiado y en este cambio las mujeres son las que han retomado y las que se han puesto al frente de muchísimas familias. Nosotros en el Estado como Estado a nivel nacional ocupamos el segundo lugar a nivel nacional con hogares con jefatura femenina. El último censo nos indica que 126.098 hogares tienen a una mujer para llevar a cabo la manutención de todos sus integrantes. Entonces, ante ello nosotros hemos implementado y por supuesto el gobernador preocupado por esta parte ha implementado este programa que ha sido todo un éxito. Con el propósito de apoyar a las jefas de familia, el gobierno de la nueva visión a través de la Secretaría de Desarrollo Social CEDESO impulsó el programa Empresas de la Mujer Morelense. Se trata de un beneficio económico otorgado a fondo perdido para apoyar a más de 30.000 mujeres jefas de familia con el objetivo de que pudieran iniciar su propio negocio. Especias Alib ubicada en el municipio de Cuernavaca es una microempresa enfocada en promover el consumo de botanas saludables entre la población. Alib ofrece desde cacahuate japonés, cacahuate salado, enchilado, con ajo, haba enchilada, garbanzo enchilado y lo que son semillas, semilla turca, semilla rusa y semilla de girasol. Y bueno, y una variedad de especias para los guisos normales de la casa. Esta empresa formada por Hilda Jiménez y Ana María Cruz ha comenzado a generar fuentes de empleo integrando su equipo a cuatro jóvenes que gracias a este trabajo pueden continuar pagando sus estudios. Con esto estamos creando empleos, tenemos a nuestros hijos seguros, mi socia tiene su bebé aquí abajo entonces podemos estar con ellos autoemplearnos y generar recursos para que nuestros hijos puedan seguir estudiando y todo tengamos una mejor sociedad. Queremos abarcar todo Morelos, de entrada estamos con Cuautla que es lo más lejano hasta ahorita, tenemos también Tepoztlán, Jutepec, Zapata, también tenemos Tres Marías ya, Santa María, tratamos de abarcar todo pero ya Cuernavaca ya no es tan pequeño y bueno, en Morelos pues no se dice. Entrar a este programa no es difícil, mucha gente cree que es complicado, cree que tener que hacer todo el vaya, no hay que hacer mucho, es presentar el programa, lo que uno quiere hacer en tus propias palabras ni siquiera es que necesites apoyo de un profesional a que te lo haga, esto tú lo haces tú solita, qué es lo que quieres, hacia dónde vas y bueno, te ayudan bastante también para cómo presentarlo y todo y es cuestión de paciencia y de hacer las cosas bien, desde un principio bien, verdad, porque, bueno, pues si no, para qué iniciarlo. Empresas de la Mujer Morelense, un esfuerzo conjunto que da resultados. Bien etiquetado por la circunstancia que compartías y ¿qué pueden hacer para participar? ¿Cómo pueden involucrarse con este programa las fechas y los requisitos? Nosotros concluimos la convocatoria de recepción de proyectos el día 16 de marzo. En estas fechas ellas pueden organizarse de tres a siete mujeres, todas con la misma condición de ser jefas de familia y poder ingresar un proyecto productivo en las oficinas que ocupa la subsecretaría. Nosotros estaremos ahí atendiéndolas, se les otorga un folio y posteriormente bajo el análisis y una visita que se les hace a todas ellas, pueden tener la oportunidad de tener este proyecto productivo. Se trata de que ellas se generen una autonomía económica, que haya algo adicional a lo que diario hacen o que finalmente este proyecto les ayude a hacer el sustento y llevar más de lo que a diario ellas luchan y trabajan para poder sacar adelante a toda su familia. Estaremos ahí atendiéndolos en la subsecretaría con mucho gusto en estas fechas. ¿Y las opciones productivas cuando escuchamos el término en qué consiste? Somos los que estamos ahí recibiendo les recomendamos mucho que se enfoquen por las actividades pecuarias o las actividades de producción de alimentos un poco más allá de los de servicios. Por ejemplo, también los de transformación son los que son beneficiados o tienen más oportunidad de poder ser apoyados. Los talleres de costura, la producción de pan, las panaderías, pastelerías, todo lo que tenga que ver con la producción primaria son los proyectos que tienen mayor oportunidad. Claro que pueden poner de servicios pero de repente nos hemos encontrado que las las tienditas de abarrotes, los cibercafés ya no implican precisamente un éxito sino que se empiezan a competir en la misma localidad y pues bueno ahorita le hemos dado ese giro al programa para que puedan ser más los proyectos productivos que integren las mujeres. Y en estas estrategias ¿qué papel juega la coinversión social? La coinversión social que es a través de INDESOL, del Instituto de Desarrollo de la CDESOL. Nosotros estamos participando una vez que las mujeres son beneficiadas con esos proyectos nosotros nos ocupamos de capacitarlas porque no solamente se queda en el otorgamiento del recurso del proyecto sino que hablamos de que ellas puedan tener una capacitación en plan de negocios, en empoderamiento de estas mujeres y sobre todo en la integración de grupos. Muchas veces ya cuando los grupos son beneficiados las mujeres ya no se están entendiendo a la hora de instalar la pequeña empresa o el proyecto. Entonces con INDESOL nosotros hacemos esta convocatoria para organizaciones de la sociedad civil que quieran trabajar con estas mujeres y estas organizaciones puedan capacitarlo en esos tres ejes y es así como después de Empresas de la Mujer nosotros nos vamos relacionando con coinversión social. O sea, hay escalones que se van cumpliendo metas y luego lo que sigue sin soltarlas nunca, ¿no? Es la idea que vayamos acompañándolas durante todo el proceso. Después de ahí inclusive las estamos canalizando lo que es Fondo Morelos y para que también les puedan dar le llamamos el segundo impulso. Entonces ahí ya hay un crédito a todos los proyectos que han sido muy exitosos para que si en el trayecto quieran crecer y fortalecer esta pequeña empresa también ya los estamos canalizando a esa dependencia. Y Secretaria todo esto estaría muy bien y nunca la soltamos de la mano y vamos subiendo niveles pero la gente dice bueno, pero yo quisiera que primero que nada pudiera yo dejar a mis hijos tranquilos a la tienda o a la escuela sin que no los vayan a saltar en la ruta y todo eso. La prevención del delito también le toca a la subsecretaria pero quería que usted nos diera un panorama porque es fundamental. Bueno, el programa de prevención del delito es un programa precisamente que tiene que ver también con la cohesión social y para ello en el ejercicio fiscal 2013 aprobaron 86 millones de pesos de los cuales la Secretaría de Desarrollo Social nos tocó ejecutar 32 millones de pesos con proyectos muy importantes que quisiera destacar. Uno de ellos que es Pintemos Morelos es uno de los programas estrella creo que de este programa federal donde logramos que la ciudadanía participara y participara desde la constitución de su comité de la definición de los colores y sobre todo de que ellos aportaran la mano de obra. Esto permitió que vecinos que a veces no se hablaban vecinos que se veían de reojo pudieran tener la oportunidad nuevamente de reencontrarse y ese reencuentro es precisamente lo que tiene que ver como parte fundamental de este programa que es buscar realmente que haya ese lazo de la ciudadanía que se conozcan y sobre todo que vayan trabajando conjuntamente. Y bueno otro de los programas también muy muy importantes tiene que ver con un método de intervención comunitaria que se estuvo aplicando y que sin duda hay resultados que tenemos que darles respuesta inmediata y que precisamente la idea es ir formando estas cadenas de los programas para ir dándoles respuesta a la gente y poder solucionar su problemática. Tuvimos jornadas dominicales familiares y sobre todo también la parte del deporte que fue muy importante destacar en parte de este programa de prevención del delito donde jóvenes estuvieron participando en diferentes torneos y en clínicas del deporte que sin duda fue trascendental en el caso de Ocotepec donde dimos un banderazo con todos los jóvenes de la zona del primer polígono y bueno son cuatro municipios los que están en este programa son 16 polígonos y 43 colonias entonces estamos trabajando arduamente en este programa que sin duda en este año va a ser más exitoso estamos ahorita en el proceso de la selección conjuntamente con los ayuntamientos para definir cuáles van a ser los proyectos que habremos de ejecutar en este 2014 y decirles que en este año estaremos ejecutando 88 millones de pesos. Ahorita platicamos de lo que viene en el 2014 le agradezco mucho a Blanca Almaso Rogel subsecretaria de Participación Social y Desarrollo Comentario le vamos a dar continuidad y volveremos a vernos en este espacio para seguir platicando de lo mucho que han logrado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias vamos a la pausa volvemos con la parte final de Morelos Trabajo. Morelos Trabajando no es nada más el nombre de esta emisión televisiva es también una realidad Morelos está trabajando estamos coordinados estamos dando la batalla todos los días pero además debemos sentirnos satisfechos como sociedad y gobierno porque estamos avanzando estamos caminando y como bien lo dicen pues todos somos la nueva visión una nueva forma de ver las cosas y no nada más mirarlas sino aterrizarlas concretarlas que eso en tiempos pasados era simplemente el síndrome del sopilote se la pasaban planeando pues ahora estamos aterrizando las cosas y yo quisiera rogarles que pudiéramos ir un poquito más allá de este programa que se me hace hermoso que le cambie la vida a las mujeres a las amas de casa a las jefas de la familia las mujeres de las empresas las empresas de la mujer morelense primero que nada está abierta la convocatoria secretaria así es comentarles que tenemos experiencias exitosas y estas experiencias exitosas tenemos testimoniales que pueden consultarlos en la página de gobierno del estado y ver cómo le cambia la vida a las mujeres eso es algo muy importante por ejemplo en Cuernavaca donde se supone que es una zona urbana y que tenemos un proyecto de codorniz de venta de huevo de codorniz tenemos codornices en la colonia Jiquilpa muy importante el proyecto y que estamos trabajando ya en la presentación de su producto y que estamos sobre todo formando esa cadena productiva que viene ahora a pasar a Orgullo Morelos y la señora que la echó a andar le gustaba la cocina viene de una zona rural y tenía una granjita cuando era niña las señoras que son parte de este proyecto comentarte que efectivamente vienen de una zona rural tienen una residencia ahora en Cuernavaca y bueno pues es ahí donde ellas dicen nosotros sabemos hacer esto y vamos a desarrollar este proyecto y es uno de los más exitosos tenemos un taller de costura en Juttepec en Tejalpa donde también las mujeres se organizaron y estamos teniendo de verdad una venta ya hasta con la etiqueta del de que tiene ya su línea de ropa entonces eso digo también es un proyecto exitoso con calidad y bajo costo para la comunidad así es y sobre todo decirte que participaron ahora en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que es ahí donde llevamos nuestras experiencias exitosas a esta feria de empresas de la mujer morelense que se desarrolló y que sin duda no tan solo lo que de las experiencias de la Secretaría de Desarrollo Social sino también de otras secretarías y bueno comentarte en relación a la actual convocatoria que tenemos de empresas de la mujer morelense decirte que están a tiempo todas las mujeres jefas de familia del estado de Morelos para que puedan participar en esta convocatoria iniciamos el 6 de marzo terminamos el día 16 de marzo y el día 6, 7 y 10 estuvimos en Cuernavaca 11 y 12 en la zona oriente 13 y 14 en la zona sur y 15 y 16 de marzo estaremos esperando a todas las mujeres que viven en los 33 municipios del estado de Morelos estamos entregando las fichas de 9 a 3 de la tarde el proceso del registro de los proyectos es muy rápido a partir de que les dan su ficha y les otorgan su folio son menos de 10 minutos y que es lo que tienen que llevar primero ser jefa de familia y como ya se ha dicho es aquella mujer que tiene la responsabilidad de llevar el ingreso a todos sus integrantes ser mayor de 18 años reunirse organizarse de 3 mujeres como mínimo y 7 como máximo e integrarse en un grupo denominarle un nombre y poner qué actividad van a desarrollar y decir cuánto cuesta su proyecto van a tener que llenar unos anexos que ahí mismo se los estaremos otorgando o en su defecto imprimirlos o llenarlos a mano y si no llenarlos en línea también hay para llenar en línea y acudir a Miguel Hidalgo número 4 esquina Aldama Colonia Plan de Ayala perdón esquina Aldama Plan de Ayala Colonia Vicente Guerrero y muy cerca de la Glorieta de la Luna entonces es la referencia que tenemos y bueno en esta ocasión segmentamos nuestra convocatoria con la finalidad de que las mujeres que residen en ciertos municipios tengan días establecidos y si no pudieran ir por cualquier razón hay la oportunidad de que puedan ir el 15 y el 16 de mayo perdón de marzo de 9 a 3 de la tarde ya que tienen todo ¿cuánto tiempo tarda más o menos la respuesta de las solicitudes? vamos nosotros a publicar los resultados de la convocatoria el 3 de mayo y estaremos otorgando los primeros recursos el 10 de mayo que bonita fecha ¿no? muy ad hoc ¿qué le dicen las personas que ya están trabajando en subsecretaria? ¿qué experiencia que nos puede compartir? no para que se animen porque yo creo que muchas mujeres animadas están sino como para aquilatar en lo que vale un programa de esas características sobre todo es que viene a representar un apoyo adicional a lo que ellas venían haciendo lo que nos comentan a veces es que a veces tenían que estirar esos pesos que ganaban día con día y decían bueno a veces no la veía a veces mis hijos pues de repente no tenían no tenían que comer hay muchas historias atrás hay muchísimas mujeres por ejemplo que dejaron de irse a Estados Unidos para poder quedarse y decir hay muchas mujeres que se quedaron aquí solas y que los esposos de repente ya saben que ellas están saliendo adelante y también nos dicen ya quiere regresar pero yo no lo quiero en mi casa ¿no? o sea ese tipo de historias que van ahí atrás son a veces pero aún los que ya no quieren regresar y ahora ¿cómo le hago? exacto y pues todas ellas muy contentas muy agradecidas y lo que más mencionan es que se haga este tipo de programas dirigido es decir ellas no encontraban eco en ningún espacio y en ninguna dependencia ¿y quién les presta? ¿quién cree en ellas? exactamente dice lo que estamos endeudadas o estábamos endeudadas de repente con el préstamo de aquí con el préstamo de allá y ya no la veíamos dice y esto es como una confianza en nosotras y que el gobierno nos dijo te apoyamos para que salgas adelante tu jefa de familia la que eres la que día con día está ahí sacando adelante a sus hijos atentas el 10 de mayo para saber si están aquí que seguramente ¿cuál es la bolsa? ¿cuál es el monto de este programa? son 150 millones de pesos vamos a dar un apoyo a 3100 proyectos y vamos a beneficiar a cerca de 10 mil mujeres jefas de familia del estado de Morelos esto realmente es histórico y esto se debe precisamente a una gestión de nuestro gobernador Graco Ramírez que consiguió recursos extraordinarios para que esto se pudiera hacer toda una realidad y bueno estaremos publicando nuestros resultados el 3 de mayo y otorgando el recurso económico por cada integrante de 15 mil a 20 mil pesos dependiendo del número de integrantes por proyecto y bueno pues aquí estamos trabajando y con el compromiso de seguir adelante para transformar la vida de todos los morelenses y así será y ya casi para terminar cuéntenos por favor este 2014 es un año muy importante yo creo que puede ser el año de la consolidación de mucho de lo que ya hemos visto aquí como esbozo con los pasos muy firmes muy sólidos con la creatividad hay que ser muy creativos no bajar la guardia no confiarnos de que ya lo eche a andar solito va a funcionar no se puede pero cuál sería usted en su punto de vista las prioridades que tendrá la Secretaría a su cargo en este nuevo año bueno uno de ellos como ya lo comentaste es Empresas de la Mujer Morelense que no tan solo se trata de dar el apoyo y ahí queda es un todo un seguimiento posteriormente es la capacitación es el poder fortalecer el proyecto pasar la economía para terminar a Orgullo Morelos eso es fundamental y lograr el empoderamiento de las mujeres eso creo que crea el mejor precedente para poder ellas posteriormente alcanzar otras metas personales y por qué no profesionales segundo el programa de pueblos y comunidades indígenas es fundamental como preservamos los usos y costumbres la cultura el fomento a la lengua con beca salario 500 de niños que están aprendiendo es fundamental y que aparte tengan un apoyo económico de igual forma que cualquier estudiante de tercero de secundaria o de nivel medio superior o superior el programa los migrantes también por supuesto esta estrategia de atención a los migrantes y sus familias va a ser fundamental y esto nos va a llevar a que tengamos un acercamiento con las familias de los migrantes y también con los 17 clubes de migrantes que tenemos y que habremos de ver cuáles son las obras que estarán proponiendo la parte importantísima del empleo el programa de empleo temporal que sin duda estará atendiendo aquellos municipios con mayor pérdida de empleo como son Yautepec Temisco y sin duda Xochitlpec que estaremos aplicando el 60% de los recursos a ejercer en este 2014 para generar empleo en estos tres municipios asimismo el programa de PDZP que viene a cubrir todas las necesidades básicas de todas las localidades de alta y muy alta marginación cerca de 250 donde estaremos interviniendo de manera muy directa con metas sectoriales para abatir sobre todo este rezago Nos va a hacer falta otro programa para seguir platicando de esto hoy se nos ha acabado el tiempo yo le quiero agradecer mucho a Adriana Díaz Contreras Secretaria de Desarrollo Social esta presencia con sus subsecretarios dos y la subsecretaria aquí presente lo esperamos ver muy pronto estamos trabajando y yo sé que hay mucha labor que es muy intenso que luego acaban muy cansados pero que bonito trabajo tiene Sí decirles que nuestro gobernador Graco Ramírez ha impulsado una política productiva y que desde el gobierno de la nueva visión les pedimos a todos los ciudadanos que se acerquen a cada una de las secretarías del gobierno porque hay programas y sobre todo hay una política social que queremos vincular con todos los morelenses Muy bien Muchas gracias y bienvenida siempre Gracias Hasta luego Hasta aquí Morelos Trabajando Soy Carlos Félix Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias